Música Música Estar en la Santa Cruz, el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo del 13 al 17 Nadie no ha subido jamás al cielo sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo sino para que el mundo se salve por él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebramos hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz Tenemos la imagen viva de la cruz donde Cristo fue crucificado Y finalmente en ella murió Nuestros templos, hogares, algunos espacios Y en nuestra persona está presente la cruz de Cristo No como un simple adorno sino como signo y símbolo de nuestra fe Somos signados por la cruz en administración y en los ritos de los diversos sacramentos Más allá de lo que pueden decir otros creyentes acerca de la cruz y de nuestra relación con las imágenes Nuestra fe nos dice y nos hace recordar el valor y el poder de la Santa Cruz No solo para las personas que se dedican a la construcción o en diversos espacios donde se tiene la cruz La cruz nos recuerda la vida de Jesús especialmente la pasión, muerte y resurrección Que nos ha merecido en su entrega generosa No solo en la cruz sino en todas sus acciones y palabras Así esta terrible imagen de muerte se convirtió en signo de salvación para todo el que cree en él En este acto de sacrificio extremo es donde comprobamos el amor que el Padre tiene Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Jack Maicor Campuzano Viene por nosotros, porque ha entregado su propio hijo Para que por medio de su sacrificio nos salváramos A esta conclusión se llegó después de asimilar la muerte y resurrección de Jesús Ciertamente para las primeras generaciones de cristianos No parece como imagen representativa de su fe Se usaron otros símbolos como la paloma, el cordero, la barca Así lo vemos en las catacumbas, casas y lugares donde se reunían los cristianos Pero poco a poco la cruz fue ocupando un lugar importante Como símbolo de salvación y de sacrificio Sobre todo como el acto de amor supremo Como dice Jesús, nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos Una palabra que es amor, misericordia, perdón y es también juicio Si recibo su amor, me salvo, si lo rechazo, me condeno No por él, sino por uno mismo Porque Dios no condena, sino que ama y salva Hasta ahí llega la cita Con razón Jesús dijo a sus discípulos Que no vino a condenar o destruir Sino que vino para salvar, para dar vida en abundancia Que la cruz bendita que nos mereció la redención Siga siendo nuestro árbol de la vida El trono de la sabiduría El lugar donde Dios sigue revelándose Y bendiciendo a los creyentes en Cristo y en todo el mundo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones